Además de los globos, papelitos, aplausos, la piónica, ciudad mágica, el tema que les indica cada elección del programa que en la ciudad de Buenos Aires lo escuchamos. Habla el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Tienes ring, tienes ring, tienes todo lo que es la venta de la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, buenas noches. Mauricio Macri, presidente, 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 Mauricio Macri. Los de Entre Ríos son muy kilomeras, ¿eh? Presidente, Mauricio Macri. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Es un día, sin duda, de alegría, de enorme alegría para todos los porteños porque concurrimos a votar, nos expresamos libremente por las cosas en las cuales creemos y ratificamos nuestro compromiso con la democracia. Así que un aplauso grande para todos los porteños. Pero para el PRO era un día muy especial para nuestro partido que está en una etapa de crecimiento en todo el país, crecimiento increíble. Era un día muy especial porque hoy terminaba nuestra primera interna. Y yo quiero felicitar, de verdad, a todos los dirigentes y en especial a Gaby Michetti y a Horacio porque supieron llevar su mensaje de futuro con alegría. Con alegría. Y yo los conozco a los dos hace más de 10 años y les tengo un respeto y un afecto personal. Y me dio mucho orgullo verlos debatir, hacer sus propuestas, acercándose todos los días un poco más a la gente, a nuestra gente, a aquellos que han confiado durante todos estos años. Así que realmente, felicitaciones de todo corazón a los dos. Pero también quiero felicitar a este equipazo del cual estoy realmente orgulloso. A todos ustedes y a todos los que están acá. A todos que hacen posible que día a día trabajemos porque todos aquellos que confiaron en nosotros vivan mejor. Y quiero decirles que cuando yo los veo a ustedes lo que veo es gente con buenas intenciones, capaz, inteligente, con una enorme vocación de servicio. Pero ante todo, lo que todos ustedes son es buena gente. Y eso es fundamental para hacer buenos equipos que sea buena gente. Así que de corazón, gracias a todos, de verdad. También hoy quiero agradecerle de corazón a todos los que viven o trabajan en esta ciudad con los cuales hemos compartido siete años y medio rumbo a ocho maravillosos. Yo siento que hemos construido una relación, nos hemos aprendido a conocer, a entender. y siento que lo que hemos hecho es una transformación inédita en nuestra ciudad, de la cual quiero decirles que están orgullosos desde Jujuy a Tierra del Fuego, porque esta es la ciudad de todos los argentinos. ¡Papá! ¡Papá! Quiero también decirles que como decía Horacio, ustedes supieron comprendernos cuando nos equivocamos y nos dieron la oportunidad de corregir, de aprender, pero siempre seguimos haciendo. Y nuestro compromiso es con el hacer, pero también escuchando, cuidando a aquellos que confiaron en nosotros. Pero esto que comenzó no puede parar. Esta transformación recién empieza, y no solo en la ciudad, hay que llevarla a todo el país, a todo el país que espera otra forma de hacer política. Y ahí es donde digo, si logramos mejorar la educación pública en la ciudad de Buenos Aires, este igualador de oportunidades, esto hay que hacerlo en toda la Argentina. Si logramos hacer una policía modelo como es la policía metropolitana, esto hay que replicarlo en cada provincia. Cada parque de la Argentina tiene que ser un lugar de encuentro. Y ese espíritu emprendedor que supimos movilizar, que ha generado tantas oportunidades en los distritos que generamos en la ciudad de Buenos Aires, los distritos económicos, hay que hacerlo en todo el país, desarrollando toda esa potencia que tienen nuestras economías regionales. Y ahí estoy hablando de millones de puestos de trabajo, que son oportunidades para los argentinos que quieren progresar. Este es el desafío, y yo estoy seguro que lo podemos llevar a cabo. Merecemos vivir mejor y lo vamos a hacer juntos. Pero para eso, para eso, tenemos que aprender a vivir juntos. Tenemos que aprender a trabajar juntos, poniendo lo mejor de cada uno. Esa es la forma, ese es el camino. Esto que hicimos acá, gobierno y la gente de la ciudad todos los días, codo a codo, luchando por una mejor oportunidad para todos. Horacio. Te quiero... Te quiero felicitar por esta elección. Pero más te quiero agradecer por estos siete años que trabajamos codo a codo todos los días. Yo puedo decir, le puedo decir a la gente con mucha tranquilidad que sos un laburante, un laburante apasionado por la ciudad de Buenos Aires, que la conoce, que la conoce y la transpira. Y que estoy seguro que con el apoyo de todos nosotros va a continuar esta senda de transformaciones. Y como le digo a él, ya tomamos velocidad. Así que el desafío es que en los próximos cuatro años hagamos más que de estos últimos ocho. Y sé que lo podemos hacer. Por eso le pido a todos los vecinos de Buenos Aires que lo acompañen con su voto para que sigamos trabajando juntos. ¡Gracias, pelado! Y para terminar, le quiero decir algo del corazón a todos los argentinos. ¡Gracias, pelado! No tengamos miedo. No tengamos miedo. No nos resignemos. Merecemos vivir mejor. Podemos vivir mejor. Nosotros lo sabemos. Sabemos que podemos más. Por eso, por eso insisto, es tan importante que aprendamos a vivir juntos. A trabajar juntos, cada uno de nosotros, haciendo su aporte. Los argentinos nos necesitamos. Sí, nos necesitamos. Yo los necesito. Porque sueño que armemos ese gran equipo que no se acaba en un equipo de gobierno. Es un gran equipo entre todos, cada uno de su lugar. Es el lugar donde va a aportar para hacer a la Argentina que soñamos durante tanto tiempo. La Argentina del siglo XXI. La Argentina del progreso compartido para todos. Yo confío en ustedes. Confío en cada uno de los argentinos. Yo sé lo que pueden dar. Confíen ustedes. Y hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Gracias. Muchas gracias. De corazón. Gracias.